Pero también tenemos que responder del Estado del Estado. Y el Estado tiene que tener seguridad política, seguridad jurídica, seguridad económica, para cautivar a nuestros clientes que son nuestros turistas, que nos dan la calidad de vida que nos merecemos todos nosotros después del trabajo fecundo. Y por eso también tenemos que preparar en esta etapa que viene nuestra comunidad. Y prepararla significa trabajar fuertemente en la educación. Por eso ven que en esta lista me acompaña un alto porcentaje de educadores que tienen la experiencia de haber educado a nuestros hijos y que están educando en este momento también a nuestros hijos. Y a nuestros jóvenes.